¿Estás listo para hacer cultura? ¡Continuamos! Porque, digo, dijeron todos ellos una comida casera, una comida rica y muy agradable el ambiente. Entonces, agradecerles primero que nada. ¿Te gustan tus ojos? Sí, sí que sí. Y todos pedimos algo distinto y a todos se nos antojó lo de los demás. Porque la verdad es muy rico, muy bien servido y le vuelvo a repetir, muy bien atendidos. Gracias, gracias. Ubíquenme exactamente dónde estamos. Estamos en el calle Juan Antena de la Fuente, entre Hidalgo y Juárez, 377. ¿Sí? 377. Sí, estamos prácticamente... A un costado del centro comercial muy conocido. En Soriana Centro, aquí en Frentito. En Frentito de Soriana Centro. Prácticamente, como dijimos, en el corazón del viejo torredor. Ajá, del viejo torredor. Y muy interesante, muy padre que tengan ustedes este lugar aquí, para darle un poquito más de identidad a este torredor viejo tan querido, que, bueno, fue muy golpeado en algún momento, pero, bueno, todavía conserva esos edificios, a esa gente. Y, bueno, pues ahora está la comida. Claro. Sobre todo estamos aquí, miren, si vieron ustedes, aquí estamos a la Interpere. Ustedes comieron aquí, degustaron su platillo. Estamos a la Interpere y tratamos de conservar esa cultura al aire libre, para que la gente se sienta esa... Como en casa. Como en casa en su ciudad. Y sobre todo con esas cocineras que tenemos. Bárbara. Sí, sí, sí. Y más que nada, nuestra clientela son las mismas señoras amas de casa que, pues vienen aquí a comprar su mandado cerquita a la Alianza Soriana Centro. Vienen a debustar gente de rancho. Gente de rancho. Ay, sí, es cierto. Bueno, me tocó ver gente de todo tipo. Gente de todo en todo. A todas horas estuvo llegando gente. Entonces, muy, muy, muy padre. Sí. ¿De qué horas a qué horas están aquí? Estamos de nueve y media a seis. Bien, para empezar. De lunes a domingo. Y, bueno, ¿su especialidad cuál es? ¿En general? Sí, comida, corrida. En general, en general, una especialidad aquí es en las gorditas. Porque están hechas a mano. La señora. Las señoras aquí presentes. A mano. Todo hecho a mano. Los guisados. Todo es un conjunto aquí de nosotros. Es un conjunto de trabajo. Somos un equipo. La señora guisa. Yo hago chile. Las señoras en las tortillas. Es un conjunto. Y la especialidad aquí viene siendo el charrón prensado. Es especialidad que toda la gente que viene pide una gordita de prensado y te pide... Y de lo demás, ¿no? Pero sí te pide un prensado. La especialidad sigue siendo la milanesa empanizada, los chiles rellenos. Aquí mi esposa presente es la que los labora. Las señoras, sus gorditas de maíz. Muy importante. En un lugar de comida, la sazón es importantísima. Y bueno, por ejemplo, nosotros en el programa nos degustamos lo que fueron los tacos dorados. Lleguien pidió filete de pescado empanizado. Otro pidió chuleta. Y Lleguien pidió enchilada. Sí, y todavía tenemos otra variedad que viene siendo, por ejemplo, los tacos carne asada. Ah, sí, sí. Se lo hacemos aquí al carbón en el momento, sí. Carne asada, entomacadas. Y la variedad, si usted llega y me pide un platillo especial, se lo podemos preparar en su momento. Y lo más importante de nuestros platillos es que están hechos con amor para el cliente que está llegando. Cada cliente es especial y es muy importante. Cada cliente tiene su lugar en este lugar. Con amor y una sonrisa, ¿no? Sí. Eso hasta te da más ganas de poder estar en un lugar. Sí, aquí lo hacemos todo en su momento, todo preparado, todos los ingredientes que trabajamos. Todo con cariño que va para el cliente. Todo con cariño y, como le digo, la gente que llega aquí es de casa y se queda en casa. Bien, mientras nosotros seguimos aquí en la andariega departiendo, vamos a seguir comentando de los temas que tenemos en esta ocasión. Y, bueno, luego, pues, con el Centro de Estudios Musicales de Torreón, ya estamos comentando que, bueno, se abre. Es un curso propedéutico, me decías, porque el siguiente semestre empieza prácticamente, ¿en qué mes me dijiste? Bueno, el PROPE empieza en febrero, el día 7 de febrero es el primer día de clases, tiene una duración, bueno, es todo febrero, marzo, abril y mayo. El día 26 de mayo concluye y, bueno, los alumnos que lleguen a un puntaje considerable tienen su pase automático para la carrera. No, si no, bueno, pues hay que presentar otro examen, ¿no? Pero, digo, en los cursos propedéuticos de años pasados, la verdad es que todos, todos quedan, o sea, todos alcanzan ese puntaje. Sobre todo, bueno, pues hay que mencionar lo de la disponibilidad, ¿no? De las faltas que son así muy, muy importantes. Los maestros están teniendo, dando más énfasis a esto, ¿no? Que seas constante. Y ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Sí, como hay gente que a los dos, tres días, ¿no? Pues es que no, porque como que si es en serio, mejor no. Hay otros que al contrario dicen, sí, esto es lo que quiero, este, ya estoy muy acoplado. Y incluso hasta llegan súper temprano, ¿no? Para preparar sus clases. Bueno, y además, primero que nada, las clases son prácticamente personalizadas casi, entonces los cupos son limitados. Así es. Número dos, exigimos cierto nivel, porque, pues bueno, también uno como papá, este, o mamá puede decir, bueno, ¿qué lo vas a meter? Con el que no sabe ni papá va a trazar al mío. No, mejor, a todos los dejamos al nivel para que todos suban un nivel superior y, pues, a ver, se te falla todos juntos en la carrera, ¿no? Y que me puedo que te cuente por su propiedad éutica. Sí, así es. Todos los interesados pueden llamar al 204-2292, acudir también a nuestras instalaciones. Estamos en Boulevard Revolución y Comfort, ahí a un costado, este, bueno, de la parte de atrás del Teatro de Cámara de la UAC. Y ahí les vamos a dar información con muchísimo gusto. Es horario corrido, de nueve y media de la mañana a nueve de la noche, prácticamente doble turno. Sí, es que pase. Este, y, bueno, pues, con muchísimo gusto los vamos a atender, los vamos a orientar para que conozcan qué materias van a llevar, cuáles serían, su horario se les da cuando se inscriben, quiénes son sus maestros. También esto lo pueden consultar en la página web, que es www.centorium.com.mx. Ahí viene una sección en donde pueden conocer la trayectoria de los maestros, de las maestras. Hay una parte en donde están los videos de las participaciones que hemos tenido con Camerata, de nuestros conciertos, de las intervenciones de los alumnos en varios eventos. Y pueden conocer el trabajo, cómo es la dinámica también en el centro. Pues, bueno, porque además usted, bueno, no solamente son los instrumentos, se dedica también a lo que es la voz, el sonfeo, el canto y el coro. Así es, tenemos un coro que precisamente este 2017 nos despertamos con la grata noticia de que Camerata nos está invitando nuevamente a participar con ellos en el mes de abril, el día 7. Y el coro, pues, desde primera hora del año inició su preparación para este compromiso con la orquesta. También hay un ensamble de bel canto. También es esta especialidad. El bel canto, bueno, pues tiene que ver con la ópera, las distintas épocas. Ven, pues, de todo, de toda la historia, ¿no? Tienes que ver el canto italiano, el canto francés, el canto... Entonces, la maestra Luz Alicia, sí, quiero reconocer mucho su labor en este espacio porque toma a sus alumnos con una pasión impresionante, los sumerge en este fascinante mundo de la música, los hace potencializar todo el talento que tienen, toda su fuerza, les hace conocer su color de voz, la tesitura, cómo vocalizar, cómo quitarse de esos vicios que tal vez traigan desde antes. Y hoy por hoy, bueno, pues estamos muy orgullosos de ese trabajo que ha realizado tanto ella como los demás maestros. Pero hago la anotación en bel canto porque en el pasado semestre participamos también con Camerata, con Carmina Urana. Nos fue muy bien. Los chicos tuvieron muy buena experiencia. El coro, hay un grupo, hay un grupo también muy interesante ahorita en el SEM, que es un grupo de chicos que están entre los 3 y 14 años, que están por terminar la secundaria y van a entrar también a primer año. Y ellos están, pues, desde chiquitos en el SEM, nomás que hubo un momento en que ya no eran ni grandes ni eran chiquitos. Entonces, se hizo este grupo especial. Ellos participaron también en el coro. Tuvimos varias intervenciones en diciembre. Está también el taller de jazz, que pues es una corriente y una competencia que deben tener los alumnos, ¿no? En el cifrado, en toda esta parte musical que no se tenía. Bueno, pues este taller está a cargo del maestro Rolando Gotez. Ya vamos a retomar actividad con él en febrero también. Entonces, yo creo que ya hay muchas opciones. La cosa es conocerlos, saber lo que quieres, acercarte, hacer audiciones. Esta semana es muy interesante. Si te interesa, bueno, pues acércate al SEM, llámanos al 204-2292 para darte toda la información. Y este propiedotico ya arranca el 7 de febrero. Oye, ¿y tú los horarios, este, qué horarios tienes tú para los chiquitos? Yo estoy por las tardes. Sí, no, para los chiquitos. Algunos alumnos medio nocturnos que van de 9 a 10 y así. Y según sus actividades, ¿no? Grandes, obviamente. Sí, claro, es flexible. Pero sí, empezó a las 4 en las tardes. Y mencionábamos que les daba los temas de violín, piano y guitarra. Sí. La clase de violín es únicamente el sábado a las 3 de la tarde. Y guitarra es los viernes a las 4 de la tarde. Y el taller de piano lo doyó. Y ese sí es, ¿hay más horarios para ese? Sí, en ese hay más horarios. Y cuéntame, los chavitos que han salido, ¿hacia qué se inclinan? ¿O hacia qué género? ¿Hacia...? Fíjate, ¿de gusto musical? Bueno, como uno como maestra, pues siempre nos va a ir con candorra. Pues todos adquieren gusto por lo clásico, obviamente. Pues esa es la base. Sí. Todo proviene de ellos. Es la base. Y entonces me gusta mucho hacer que les guste, me encanta. Pero de las carreras por las que se... ¿Cómo se dice? Bueno, sí, puede ser. Sí. No, ninguno ha escogido carrera musical. ¿Verdad? Pero sí me da gusto que todos, por ejemplo, cuatro de mis alumnos estudiaron medicina. Bueno, pues es que vamos a lo que mencionábamos. Al que el que se interesó por la música de chico, cualquier otra ya se le facilita mucho más, ¿no? Digo, se les desarrollan las neuronas padrísimo y la conexión. Es como estudian medicina y siguen estudiando piano. Sí, entonces es como un profesionista con un gusto por la música. Que aprecia otros instrumentistas, que aprecia un concierto. Y eso es como... Pues es lo que más me gusta. Porque no todo el mundo va a ser un pianista famoso. No, 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 nada de eso. Sino tener algo más en su vida. Y si sucede, ¿qué viene? Pues la puerta sensibilidad, ¿no? La puerta... Ajá. Y todos los plus que te puede dar. Y sobre todo, digo, en el caso de nosotros, hombres, tocar un instrumento de manera magistral, el hombre con las menas, ¡ay! ¡ay! ¡es un plus! Pregúntale. Sí, por supuesto. Sí, la verdad. Entonces, bueno, imagínense también en la contraparte. Yo, por ejemplo, si veo a una violinista, este, muy virtuosa, digo, ¡guau! Hasta son como cuatro o cinco puntos más de lo bonita que ya puede estar. No, y además tienen facilidad para desenvolverse, o sea, tienen mejor dicción, este, quizá el tocar en público o el interpretar alguna cosa en público, este, te enriquece mucho tu personalidad. Enfrentan los retos mucho más fáciles. Oye, Julio César, y precisamente, ya pasando a lo de la dicción y la literatura y en esta segunda parte del programa, este, ahora sí, a ver, dime qué rollo con eso del taller de poesía y permanente. Sí, 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 este, el taller de poesía tiene un nombre que se llama Yo es Otro, taller de poesía Yo es Otro, es una imagen extraída del poeta francés Rambo, pues, bueno, y es muy conocida en el ámbito literario, para mí es titularle, este, se inauguró en agosto del 2015, ese taller, y se abrió dirigido a personas de 15 años en adelante. ¿Por qué de 15 años en adelante? Bueno, pues porque sí he trabajado en otros momentos con niños y trabajo exclusivamente con niños. En este caso, sí mi idea era ya acercar a gente desde los 15, de alguien que pudiera querer estudiar letras y que le sirva, o alguien, como acaban de mencionar, como acaban de mencionar a Gaby, que ya es profesionista y le interesa la literatura, se interesa acercar al quehacer literario, que muchas veces no se sabe ciencia cierta cómo es, no se tiene ni idea, pero ya mencionó también Lulú acerca de lo que te encuentras en el taller, porque te encuentras con disciplina, tenemos lecturas y autores que no han conocido ellos, y me concentro mucho en eso, no primero en la escritura y después en la lectura, luego tenemos ese equívoco de idea, de que un escritor, ah, lee un escritor, no, un escritor primero lee, primero lee y después escribe, no es al revés, no es al revés, lo que pasa es que luego se van creando ideas, así como de que antes el escritor a veces le gustó, entonces principalmente lo que hacemos en el taller es leer bastante, atendemos los textos literales de los propios asistentes, trato de acercarlos a lo que ocurre en realidad a nivel local, regional y nacional, yo soy un autor que tiene más de 10 libros individuales y mis libros de alguna manera se distribuyen en el país, entonces creo que con experiencia como autor y como profesor podemos hacer allí una, hacemos una mezcla de oficio creativo con el, sin dejar la parte del estudio literario, de la lectura, de analizar corrientes, estilos distintos, ejercicios de recreación allí mismo en el taller, pero si atendemos mucho la lectura, básicamente a nivel general, eso es lo que hacemos, son todos los sábados, estamos los días sábados de 12 a 2 de la tarde, ahorita hay un señor que es ingeniero, una señora que es doctora, una persona que trabaja en teatro, un seminarista, o sea, es que un poeta puede salir de cualquier lado, hay diversidad de la gente que asiste allí, por eso me parece idóneo invitar a través de tu programa, que la gente se acerque a escribir, a acercarse a conocer, a ser literario, a desarrollar su habilidad de escritura, la de lectura, la de comprensión de texto, la del comentario de texto, porque luego no se sabe cómo comentar un texto, entonces tú dices, no me gustó, o me gustó, está chido, pero ¿por qué no te gustó? No, pues es que no me gustó, tenemos que saber qué es lo que no te gustó, si fue el lenguaje, el vocabulario utilizado, el problema no es que no te guste, si no te gustas, es perfectamente, si no me dices por qué, pues entonces no es tan valido, porque tú no te gustas, y lo mismo ocurre con el, está chidísimo, muy bien, ¿por qué? Pues un poco también atendemos esa parte, el comentario, ¿qué te refieres? Al lenguaje, a la estructura, al tono, a los temas.